En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo, sucedió que apenas salió el demonio empezó a hablar el mudo, la multitud se quedó admirada pero alguno de ellos dijeron por alte de Belsebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo, él conociendo sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Queridos hermanos a través de esta nueva noticia nos describen las distintas reacciones de las personas normalmente son las de incomprensión, rechazo y en este pasaje de San Lucas nos describe la de admiración y la de rechazo e incomprensión. Las dos reacciones son normales, ciertamente la más fácil es la de admiración pero el saber de dónde le viene esa fuerza para sanar es difícil de descubrir y por tanto la otra también es comprensible. Sabemos que el poder y el conocimiento de las cosas les hace no descubrir de dónde le viene la fuerza y la razón por lo que lo hace. La respuesta de Jesús es muy contundente, no es él, es la fuerza que Dios ha puesto en él a través de su santo espíritu. Es esa necesidad de demostrar la misión como enviado de Dios y es hacer la voluntad y poner en práctica la voluntad de Dios. Liberar a las personas. Ellos con sus normas y con sus preceptos marginaban a las personas. Jesús trata de devolverles esa dignidad e integrarles en toda la sociedad. Es el dedo de Dios el que Jesús quiere introducir en la sociedad, su cercanía, su amor y su presencia. ¡Gracias!